Muy, muy, muy buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Aquí está de nuevo Automóvilis buscando cositas que no hay en Alicante y ni en otra zona. Estamos en Benidorm, en la avenida Mediterráneo, ¿no? Número 19. Pedrito aquí lleva desde el año 75, ¿me dijiste? 78. 78 manejando la tienda. O sea, aquí comenzó y aquí acabará. Ojalá alguien lo herede y lo pueda, que es, valorar y seguir el negocio, ¿no? Porque esto ya, hombre, yo sé que encuentran en Amazon, pero no es lo mismo venir aquí y verlo. Y además que se te aparquen aquí los coches. Porque estaba aquí un M4, llegó aquí el coche. Vinimos a ver simplemente si la tienda todavía existía. Entonces, pues, la verdad que aquí vienen niños, vienen adultos, de todo. Porque aquí hay coches míticos de las películas, hay coches, pues, de todo, de estilo, ¿no? Entonces vamos a darle una visita, con el permiso de Pedro, vamos a darle una visita. Y ojo, que abre los sábados, o sea, de lunes a sábado, ¿no? De 10 a 2 y de 5 a 8, ¿no? El horario comercial. Bueno, pues comenzamos con la primera vitrina. Como pueden ver aquí, tenemos motos, coches, los Citroën, que si se van de venidor a Alicante por la autovía, van a encontrar en una curva un montón de Citroëns que están desarmados para volverlos a restaurar. Pues aquí tienen una buena colección. Aquí están los Peugeot también, los 205, los GTI, los que han salido al Rally. Miren, miren qué bien hechas las maquetas, ¿vale? Qué bonitas las miniaturas. Bueno, son en escala, ¿no? Después, bueno, aquí tenemos un Corvette mucho más nuevo, son de los últimos que han salido. El que tiene el dominguero, porque tiene mucho dinero. Y aquí tenemos el Lamborghini también, ¿vale? Los más nuevos y los más antiguos. Como pueden ver, en diferentes colores. Muy bonitos, muy bonitos, la verdad. Y aquí, pues, los más clásicos, ¿no? De los años 2000. Bueno, aquí están todos los modelos. Está el Gallardo, está el Aventador. Están todos, todos los, el Huracán. Todos están aquí, miren, aquí otro. Este parecido al que acaba de llegar a Alicante. Que es una bestia, la verdad, muy bonito. Y en rojo, aquí está con las puertas. Estábamos hablando con Pedro, que las últimas colecciones de coches que le llegan ya no quieren abrir el motor. Porque sale más caro hacer la maqueta. Está bueno. Pero bueno, todavía las casas que sí logran sacar ese tipo de réplicas en miniatura o en escala, pues, hay algunas que sí, ¿no? Prefieren perder dinero y ponerle, pues, que hace el motor, que tenga los detalles mucho más reales. Pero bueno, eso son cosas de cada marca, ¿no? Cada día estaremos más cerrados a tener nuestras miniaturas en casa, ¿no? Pero bueno, aquí, miren, por ejemplo, estamos con el DMG, que es el de las tres películas. Este es el de la película tres. Y miren el precio. Está bien de precio, 27 euros. Lo único que, claro, en vez de hacer el envío, lo que quieres es que, Pedro, que vengas aquí y los detalles a todos. Porque ahí está el de la película número tres, el del dos y el del uno. Bueno, ¿vale? Este es el que fue a futuro. Es el que comenzaron con el doc a ponerle el gancho para electricidad. Ahí está el gancho. ¿Vale? Yo ya tengo algunos escogidos porque después se acaban y es difícil conseguirlos, ¿no? Aquí están los tres. Decían que iban a hacer la cuarta película, pero al final no lo hicieron. Porque ya, como pueden saber, que Martin, el actor, tiene Parkinson y es muy difícil, ¿no? Que el Michael J. Fox que haga la cuarta película. Porque es muy difícil que controle, pues, toda la rodada, ¿no? De la película. Bueno, el doc ya saben que aunque esté un poco mayor le vuelven a poner la peluca y queda igual. Está muy, muy, la verdad, muy conservado. Bueno, pues aquí tenemos más coches, ¿vale? Los Corvette. Aquí están, como me decía Pedro, dice, hay unos coches que son blancos o negros o rojos, pero otros que siendo que le ponen, que son del suado, de la policía, tienen más éxito y se venden más rápido. Bueno, y aquí está el pegajoso y el coche de los cazafantasmas. Muy bonito. El Ecto 1 es este. Sí, ¿no? El Ecto 1. Sí, señor. Que apareció en Nueva York. Y miren, ahora ya lo tenemos. Y esta es una versión grande, ¿eh? Miren qué bonito. Miren la palma de mi mano y miren el tamaño del coche. Aquí estamos con los Pontiac, el Fire Bear. Este, estoy pensando todavía si comprármelo. Lo que pasa es que Pedro me dijo que el capó no sube, pero las puertas sí abren, ¿no? Pero miren qué preciosidad. Tenemos uno igualito, igualito, igualito en Torrevieja. Es de un chico ruso y lo tiene prácticamente igual. Lo saca muy poco porque cada vez que lo saca se le va una válvula o el carburador no le trabaja bien porque son coches muy, muy antiguos que aparecieron en los años 70, 80. Y la verdad que se complica un poco. Bueno, aquí está el coche de Batman en la versión camuflada para el desierto. Muy bonito. Aquí está Batman y Robin. Muy, muy, una réplica muy bonita. Incluso aquí en Benidorm hay un coche, no sé si tú lo viste, que hay un coche igual que este. Lo tienen, a veces lo sacan, pero últimamente ya no lo vemos en la calle. Pero es igual, ¿eh? Igual. Hay otro que está mal hecho, es una réplica muy mal hecha, pero es igual. Bueno, aquí está el señor Batman con su traje de lycra. Ahora es mucho mejor el traje. Pero bueno, la evolución, la evolución. En el tarararararara, hasta la música era diferente. Bueno, más coches aquí. Estos en Cuba todavía se ven, ¿eh? Y siguen, hombre, con otro motor. Pero bueno, y aquí está colocando la multa. Aquí está el taxi de Nueva York. Miren qué bonito. La verdad que yo he buscado mucho, porque yo pensaba que la tienda estaba cerrada. Busqué mucho en Google. Y hoy con mi hija, que estábamos comiendo cerca, le digo, vamos a ver si la tienda de Pedro todavía existe. Pues, con nuestra sorpresa, que hoy sábado sí habría. Y vinimos y nos quedamos sorprendidos. Bueno, en la última quedada, en Alfaz del Pi, vimos este coche conducido por su dueño original, o la empresa que la llevó, que eran sus fundadores. Y la verdad que el coche va impecable y pasa por aquí de vez en cuando haciendo propaganda para... ¿Para qué es? Para el Palace, ¿no? Venidor Palace. Y el coche va fenomenal. No vibra, no nada. O sea, el coche está súper... Cuidado, cuidado. Bueno. Y aquí además tiene la pegatina. Estamos en Venidor. Venidor te espera. Y bien, aquí está el Renault Alpine, o Alpine, ¿vale? También muy conocido. Y ahí está el Célica, mira, que no lo había visto. Ese es Generación 3. Estamos buscando Célicas y me dicen, no, ya no hay. Y hemos encontrado dos ya. Bueno, pues mira, con este 3. Este también lo tenemos por ahí de un cliente que nos lo quiere vender, pero nos pide mucho. ¿Vale? Bueno, aquí también esta réplica, pues vale 65 euros. Tampoco es barata, pero el coche la verdad que está precioso. Bueno, se lo voy a pasar a un amigo a ver si lo quiere comprar, que él tiene uno de esos. Bueno, y acá están los Golf, los Volkswagen Golf, que ahora petardean porque estos coches los modifican ahora con el tema del escape. Y la verdad que petardean muchísimo, ¿no? Les ponen el pop-ups estos y madre de Dios cómo petardean. Bueno, pero bueno, para la gente, este lo tiene nuestro amigo Jorge de Art Wheels en color rojo. Y mira qué bonito, Jorge. Está precioso, ¿eh? Lo vamos a dejar, como dice él, totalmente original, con los colores originales. Y aquí están más máquinas, los Renault de la época. Miren qué bonitos. Y aquí está el típico coche colombiano, el Renault 4, ensamblado en Colombia, que es el rey, el rey de los coches en Colombia. Aquí está el Renault 5, bueno, hay varias, ¿no? Pero el Renault 4 en Colombia ha sido el rey. Bueno, tenemos Chevrolet, tenemos coches clásicos, los Godzilla de Japón, como el Nissan GT-R, que también es un cochazo. Los Mustang, y aquí está el que me encanta a mí también. El Celica me flipa, ¿no? El diseño, pero el Mitsubishi Eclipse es precioso. Miren qué lindo y hermoso, divino. Además, esa barriguita ahí en el capó, la verdad que es muy bonito. Y aquí estamos con el Ford Mustang. También, que está con todas las pegatinas. Aquí está el Ford Mustang Cobra. Este lo vimos ahora en una versión mucho más nueva en la quedada de Quedadas Novelda en Aspe. También la vimos. Miren, aquí están todos los Ford. Y este también fue, que la verdad todo el mundo quedó admirado porque, hombre, estamos enseñados a ver los Ford siempre con esas llantas atrás gordas y tal. Pero estos no, estos tienen llantas delgadas atrás. Bueno, aquí no se ve bien. Bueno, y aquí los Fórmula 1. Bueno, ¿vale? Están todos los Ferrari de Alonso, de Michael Schumacher. Y aquí están los Renault, los del Rally. Rally de Monte Carlo. Miren qué preciosidad de Renault. Hermosos, ¿eh? Bueno, yo creo que a este local le hacía falta un vídeo de estos porque la verdad que hay que ir uno a uno viendo lo que hay porque si no es que no... Hombre, Pedro lleva mucho tiempo aquí pero a veces se le va donde están todos los coches. Es que son muchos. ¿Sabes cuántos coches hay en toda la tienda más o menos? A ver, ¿quién quiere venir a ayudar a ver cuántos coches hay? Porque a él le van llegando, va vendiendo, le van llegando y al fin ya pierde el control, ¿no? Miren, aquí también tenemos el de Red Bull del 2014 que ahora el que está conduciendo, Carlos Sainz, es eléctrico. Y como decimos todos los amantes del motor a gasolina, pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que los de combustión que los eléctricos. Bueno, aquí está la chica Bosch. Miren qué preciosidades de Porsche. Queremos conseguirnos uno de esos también para llenarlo de publicidad y tenerlo, pues, al servicio de automóviles, ¿no? Miren, el GT40, versión amarilla, versión abeja. Y aquí la Vespa, la famosa Vespa, que ahora está valorada de nuevo, ¿no? Bueno, y aquí tenemos también el que... Este es lo que le voy a hacer realidad, ¿eh? Estamos buscando un Ford Sierra para hacerlo igualito, ¿vale? Dejarlo con las mismas pegatinas, porque el alerón del Ford Sierra es muy, muy llamativo, ¿no? Es muy bonito, la verdad, ¿para qué? Muy chulo. Aquí también tenemos los Fiat y el Renault. Con sus llantas Pirelli. Miren el alerón que tiene el Ford Sierra. Es un alerón muy especial. Parece, parece las nuevas cabinas de los Fórmula 1, con su listón ahí, para que no cause ningún problema a los pilotos. Y abajo, pues, ya los más actuales, que son versión GT, versión Rally, ¿vale? ¿Hay camina así eléctrica? Miren, bueno, ahora estamos en vivo y en directo, aquí en la tienda. Aquí tenemos otra vez el Toyota Celica, ya con las pegatinas. Aquí un BMW. Uy, Dios que me quiere uno pequeño. La verdad que están chulos. Y el BMW aquí también. Y eso tampoco. Qué lindo, ¿eh? Hermoso. Eso tampoco. Todo lo que tienen no son eléctricos. Bueno, como pueden ver, ese lo vamos a tener sí o sí, porque son coches que ya no se encuentran, ¿no? Y de aquí, de una versión más aérea, pues, tenemos el Renault. Hermoso, ¿eh? Bueno, entonces tenemos dos opciones. Tener el Celica normal, que es este, el rojo de atrás. O comprarnos este Toyota Celica con las pegatinas de Fina. Bueno, aquí tenemos más juguetes, más actuales, más actuales. O sea, que, pues, hombre, para mí no me llaman tanto la atención porque son muy actuales. Está el Mercedes AMG GT, que sí, está bien, pero no son los que hemos jugado nosotros ni los que hemos soñado tenerlos, ¿no? Bueno, y aquí tenemos más coches más actuales, que son fáciles de conseguir. ¿Vale? No tienen tanto valor. Aquí están los de Fast and Furious, ¿vale? El Ford, el, digo, el Toyota Supra, ¿vale? Aquí con el señor que se nos fue para el cielo. Y la verdad que, pues, está bien, pero no son réplicas ni maquetas tan, tan logradas, ¿no? Y aquí estamos también, tenemos el coche del Joker. Bueno, este sí me lo llevé. Este sí hice el kit y la verdad que es un Pontia que yo sí quería tenerlo. El Knight Rider, el Caballero de la Noche, que es el Autofantástico o el coche fantástico, como lo quieran llamar, ¿vale? Y aquí tenemos, pues, también el Hyundai, ¿vale? Que también está en los Rarys. Ahora están los Mini, que también es muy importante tenerlos. Y aquí más cochecitos, Ferraris y motos, para, bueno, para nuestro amigo Elvis, el jinete. También aquí tenemos varios, varios tipos de... Bueno, nosotros nos hemos llevado el BMW Z3. ¿Vale? Aquí tenemos los Ferrari, las Ferrari, las Ferrari, las máquinas Ferrari. Tenemos aquí los Chevrolet de aquellas épocas. Miren qué bonito, pasan las llantas de las que tenía el Celica. Y, bueno, aquí Hertz, haciéndole competencia automóvil y rentacar. Y, nada, pues, estos son coches que hay que ir con cuidado, ¿eh? Hay que ir con cuidado, despacio, porque de pronto se te pasan los coches más míticos, ¿no? Miren el Ford Capri, que también es una pasada de coche. Es muy difícil de encontrarlos. Y aquí está otro que íbamos en Samanigo, llevando café, yendo por el campo con este tipo de Land Rovers, ¿no? Que, por cierto, ahora vi también la nueva película de James Bond, un poco decepcionado, porque en primer lugar mataron a James Bond. Y, segundo, que es una película un poco aburrida, la verdad. Nada que ver con Prince Brosman. Siempre me ha gustado más Prince Brosman que el nuevo, pero ahí vamos. Bueno, chicos, pues ya hemos encontrado otro Celica. Ahí tenemos otro con pegatinas. Ahí, míralo. Ahí detrás Delfina, ahí abajo, en el tercero. Ah, sí, sí. Esa vez lo vamos a ver en vivo, a ver qué tal. Si quieres, sácamelo para compararlo, a ver cuál me llevo de los dos. Y este, que es el de... también de los años 70, de las películas. Bueno, aquí también hay un Gull, pero este es el Gull Ébora. No me interesa, quiero más este que lo estamos armando en casa, que es el GT40, que no se los mostré, por cierto. Esto lo estamos armando en casa y la verdad que son 7 kilos de coche. Y ya se los mostraremos. Estamos haciendo avances, ¿no? En Instagram. Aquí está el señor Elvis Presley con su coche rosa, con su Cadillac, que fue muy, muy, muy famoso. Bueno, nos vamos a pasar ahora. Aquí también tenemos el Batimóvil. Aquí tenemos el coche de Scooby-Doo. Está guapo, ¿eh? Hombre, me ha sorprendido que los precios no son tan caros. Aquí tenemos miniaturas, mucho más, hombre, pequeñas. Y hay de todo. Aquí voy a pasar el video despacito para que ustedes lo puedan observar. Pero hay coches, pues, que te vuelves loco, ¿no? Llegas aquí a la tienda, tienes que llegar relajado, despacio, sin cafeína ni nada, para que puedas tener en cuenta todo lo que estás viendo, ¿no? De pronto aquí ustedes conocen más coches que yo, de los que estoy mostrando, pero te puedes volver loco aquí. Qué bonitos. Creo que este es el Aston Martin de la película de ayer. Este, ah, no, este no es. Entonces, se me perdió. Vi un Aston Martin por aquí, se me fue, se me fue, se me fue. Se me perdió. Bueno, aquí hay un Jaguar, coches militares, miren, aquí están. Aquí tenemos otros tipos de coches. Bueno, la verdad que en el mundo, miren este coche que raro. Súper raro. Me imagino que existirá. Ah, este, este. No sé si es el de la película. Creo que no, ¿eh? Creo que no o sí. Vamos a preguntárselo. A ver. ¿Es el coche de la película? ¿De James Bond, este? No, 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 se parece. No, no es. Es que lo estamos buscando y no tienen. Bueno. Aquí tenemos el Bocho, como dice Luisito Comunica, el Volkswagen. Aquí tenemos otro. Sysitalia. Hermosos, ¿eh? Miren qué lindos diseños. Va a ser tan antiguos. ¡Wow! Brillante, brillante la... Está el Chevrolet Monza también que era muy famoso. Mucha publicidad le pegaron a ese coche. Y aquí, pues, a ver qué más tenemos. Ya son Seat. Ya un coche, ya un poco más populares, ¿no? Bueno, aquí ya están también los BMW actuales. ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! Corvettes. Bueno, la verdad que este también me lo compré, que es el Mustang Shelby. El Shelby de color blanco. Yo lo compré, el tradicional, el azul con las rayas blancas. Y miren qué precio tan bueno. $750, me parece. Muy buen precio. Aquí está también el famoso Mercedes, que me encanta su estilo y todo. Pero bueno, ya veremos cuándo lo podemos colocar en la colección para que trabaje con el tema de la publicidad. Ya saben que todos estos coches que vamos adquiriendo van a ir a la publicidad directa de Automóviles y de Immóviles y las empresas asociadas que ya comenzarán a pagar. Este también lo tenemos visto por ahí en Alicante, que también lo tiene un chico en color negro. A ver si nos da un buen precio y lo compramos también. Después se venderán estos coches en el futuro, ¿vale? Pero de momento los vamos a cuidar, los vamos a mantener. Y la verdad pues que tenemos muchas cosas que hacer, muchos proyectos. Bueno, aquí también tenemos para un sábado aburrido pasarse en casa. Pues miren, aquí con Pedro tenemos aquí mucho material. Incluso lo vendremos a visitar con el coche de James Bond. Y no me importa hacerle publicidad gratuita porque realmente somos unos apasionados del motor, unos apasionados de todas estas cositas que parece que no hemos madurado los hombres. Pero a mí me apasiona todo esto. Me apasiona, me... No sé, o sea, de lunes a viernes trabajando como para pasarse un fin de semana sin conocer gente. Además, Pedro se le ve todavía con mucha vitalidad y quiere seguir. No sé cuánto va a seguir todavía, pero hay que buscar un sucesor, ¿eh? No hay que dejar cerrar la tienda porque la verdad que está muy, muy bonita, muy surtida. Miren los pedazos de Maserati, que ese sí también lo he visto por aquí en Alicante y en la zona. Miren ese Renault Turbo, el Renault 5. Aquí tenemos el nuevo Ford GT, que también ya lo tenemos en Estados Unidos en calle. Y la verdad que es una pasada de coche, ¿no? Con las entradas de aire y tal. Pero son coches que son para colección, o sea, los compran, después vuelven a vender por el doble porque se hacen unas pocas unidades. Y el que los compra, pues es el que aprovecha para después sacarle provecho, ¿no? Bueno, aquí tenemos más coches. El Mini Cooper de James Bond, iba a decir, de Mr. Bean. Y bueno, y más coches, y más coches. Aquí está el Lamborghini Gallardo, el Diablo, Lamborghini Acosta, que ese no me suena, no me suena de nada. Lamborghini Athon, tampoco me suena. Jolines, es que qué perfil tiene ese coche, ¿eh? Un poco raro, no lo había visto nunca en mi vida. El Lamborghini Acosta tampoco lo había visto. Bueno, ya saben que aquí todos vamos por los más... El Gallardo, el Countach, el Diablo, que el Diablo, hay muchas versiones de Diablo. Este hicieron réplicas con chasis de Ford. O sea, muy bonitos los coches, la verdad, muy bonitos. Bueno, y este también es un Lamborghini, ¿eh? Parece un MR2. Bueno, más coches míticos, el Chobro Leopala, que también es muy precioso, que salió en las películas. Y aquí como para volverse loco. Les invitamos a que vengan a Benidorm. Es una calle, realmente, que si no es verano, pues es una calle tranquila, ¿no? Es una calle que se puede aparcar, hay cafeterías. Puedes venir con los niños, no se van a aburrir. Sobre todo el padre y el niño, no se van a aburrir para nada. De pronto las chicas sí se van a aburrir un poco. Pero nosotros no. Bueno, pues a ver, ¿qué más coches? Pues es que si me pongo a... ¿Tienes el Toyota Trueno? Pedro, Pedro. ¿El Toyota Trueno lo tienes? ¿El Toyota Trueno lo tienes ese? Tampoco, ¿no? Ni en juguetes, está peor en la vida real. Bueno, pues eso no lo tenemos tampoco. Y aquí tenemos una colección de Porsche 911, el Carrera, bueno, infinidades de Porsche. Miren el Martini con las llantas Dunlap. Qué hermosuras, qué hermosuras de coches. Con estos hay que hacer una colección, o sea, dejar el vestido... No le construyes el vestidor a tu mujer y hazte una colección de coches en tu habitación. A ver, ¿qué te dice tu mujer? Bueno, las míticas Volkswagen. Como dicen los alemanes, Volkswagen. Aquí los GT y los prototipos de Audi. Coches antiguos de los años 50, años 60. Miren estas bellezas de Mercedes con sus insignias súper grandes como las sacaron ahora con el Mercedes GT. Aquí está el Mercedes-Benz SL65 AMG, que también... Ese sí está aquí, lo he visto muchas veces. Miren qué preciosidad. Miren el frente, igual que los antiguos. Este frente lo imitaron, o lo sacaron, o lo revivieron del antiguo diseño de los Mercedes. Se miran bonito, la verdad. Desde lejos se saben que son Mercedes. BMWs, y aquí estos Series M, el S36 M3, que está muy, muy buscado. No se encuentra tan fácil. Miren qué réplica tan bonita, qué miniatura, qué maqueta tan bonita. O sea, una versión súper lograda. Miren la trasera, todo. Es que a mí el BMW me encanta. O sea, igual que el Celica, ¿no? Son unos cortes súper fáciles, súper llamativos, fáciles de... O sea, digo, fáciles para hacer graping, para hacer... Para tunearlos, para maquearlos. O sea, son muy fáciles, ¿no? Y además, miren, todo muy bien detallado. Son coches muy bonitos, la verdad. Bueno, y abajo ya están, pues, los hipercars. Bueno, y coches antiguos, limusinas. Hay de todo aquí. Hasta coches de bomberos, miren. Bueno, pues de momento aprovechemos a Pedro, el que está aquí, y vengan a comprar todo lo que puedan. Miren, miren, aquí también hay autobuses. Que este, cuando era niño, me regalaron un autobús como este, pero no así de logrado, ¿eh? Puf, nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Hasta el de Rayo McQueen está abajo, miren. Escondido está ahí. El Mac. Y miren los antiguos autobús que venían antes a dejar turistas a Avenidor. ¿Qué fue? Mira el Mercedes, para que se vea que es Mercedes. Miren, miren. Buah. Citroën. No sé qué marca es. Y Suso. Bueno. Y aquí los últimos autobuses. O autocars, como los quieran llamar. Trenes. Bueno, para mi amigo José Ramón, allá en Madrid. Que si estás viendo, miran qué preciosidad de trenes. Es que es loco por las locomotoras, no son trenes, locomotoras. Y más Volkswagen aquí. Autobuses antiguos. Con la ventilación, ahí está, ¿no? Abra la ventana para ventilarse. Bueno. Y qué más, a ver. Aquí más coches, más furgonetas. Miren qué bonitas. Están bonitas para hacer publicidad, ¿eh? Muy bonitas, muy bonitas, la verdad. Y se pueden conseguir todavía en el mercado. Se pueden conseguir y hacerlas igual, ¿vale? Bueno. Pues aquí más coches. Está el Peugeot con el techo que a todos nos encanta. Que parece que tuvieran dos cabezas salidas ahí. Este también queda muy bonito en Rally. ¿Vale? El 504 de Peugeot también. Los coches más clásicos que puedes encontrar por aquí. Bueno. ¿Qué les puedo contar más? ¿Qué les puedo contar? Más Volkswagen. Los Bocho. El Mini. Y los coches allá extraños que existieron. Aquí en Europa sí existieron. En América, olvídate. Allá llegaron ya los Smart, los nuevos. Con esos tamaños. Bueno. Y aquí, pues los años 1902. Miren, cuando los primeros coches comenzaron a existir. Madre de Dios. 1886. Si ya de aquí, aquí se va la evolución. Imagínense cómo pasó ahí. Más evolución. 1933. 1902. Contra 1886. 1948. Renault tipo K. Miren. Madre de Dios. ¿Cómo cambian las cosas? Pero ya me está haciendo el counter. Me hacéis el counter. Ese es otro. A ver. Qué lindo, ¿eh? Policia. Bueno. Miren qué preciosidades. De monoplaza, miren. 1955. El que andaba en uno de esos es que tenía mucho poder. Y el papamóvil, miren. Papa Francisco. Arrivederci. Buongiorno. Qué buena machina tienes. Blindada hasta arriba, ¿eh? Bueno. Pues esto es más o menos lo que podemos encontrar aquí. Incluso escenas de películas. ¿Vale? El Renault 11 de taxi. Cuando estuvo el accidente. La escena completa. El 4K de Quantum of Solace. O Solace. No sé cómo se pronuncia. Bueno. Esa que aquí en España se practica todo menos el inglés. Aquí está el coche de Jace Bonk. Es un Aston Martin sin puerta. O sea, aquí lo sacan tal cual aparecieron en las películas, ¿no? Bueno. Por aquí tenemos el Ferrari F355. Más películas. Tuk Tuk o Tuk Uzi. Tenemos aquí el Aston Martin de las películas. Downtown. Aquí. Coches de rally. Fiat Punto. Rally de Monte Carlo. El Peugeot. La verdad que esos colores son... Yo este lo vi en el BMW M1. En esos colores. Es hermoso, ¿eh? Abu Dhabi. La publicidad donde llega, ¿eh? Hasta un juguete. Y estos... Toda la línea que tenían de rally de esos colores todavía siguen impactando. Todos los modelos que sacaron de rally, todos eran en el mismo estilo. Hermosos. Bueno. Y así podemos pasar todo el día aquí mostrando cochazos. Cochazos. Hermoso, ¿eh? BMW. Bueno. Y aquí está otro con los símbolos de Red Bull. Aquí otra preciosidad, miren. Ay, madre mía. Para volverse loco. Bueno. Durante el vídeo no he visto ninguno de los que... Bueno. De los que me interesan a mí no he visto más, ¿eh? De momento no he visto más. Hay percars y todo, pero... Como esta preciosidad, miren. Y aquí más coches. Y más. Pero les invitamos a que vengan a la... Mejor a la tienda. Y puedan aquí observar. Todo, todo, todo lo que se puedan encontrar en el tema de coches, ¿no? Este también me encantó. Me encantó. El Ford Sierra de Texaco. O sea, si lo lograría dejar igual con unas llantas BBS. Hermoso, hermoso, ¿eh? Bueno, yo creo que de momento, pues, no los aburro más. Les dejo, les dejo el vídeo para que ustedes echen un repaso. Y puedan, pues, sacar sus propias conclusiones, ¿no? Aquí está la X-Hara, que me encantaba el diseño de este coche. Bueno, me encanta, me sigue encantado, me sigue chiflando. Es precioso. Y... Y tenemos muchas cosas por ver por aquí. Bueno, el que me decía Pedro era este. Que nadie quería este modelo. Pero cuando lo cambiaron y le pusieron letritas de suave y todo, miren. Volaron los modelos. Porque ya tenían pegatinas y tal. Y no es lo mismo verlo en naranja que verlo así el coche. Cosas de la visión, ¿no? Como el coche que está afuera. Miren, aquí está el de Batman también. La versión más moderna. Lo que pasa es que me brilla mucho y no puedo sacar bien. Y creo que ya está. Bueno, señores, pues, nos vamos. La verdad que nos hemos quedado encantados. Bueno, yo me voy a quedar. Me voy a quedar, pues, ya saben. Con una réplica, con una maqueta del Toyota Celica. Que está afuera serigrafiado. Aquí está en versión original. Con sus llantas originales. Y vamos a intentar, pues, sacarlo. Hacerle una copia exacta de nuestro Toyota. A ver cómo sale. Ya que lo tenemos modificado. Y la verdad, pues, bien. Abre las puertas y todo. A ver, abre la puerta. Miren. Lo que pasa es que tiene el volante a la derecha. Es que es muy difícil de conseguir ya este tipo de cositas. Entonces, este. Tenemos también aquí el Shelby. Miren qué preciosidad. En el color original. El color que todo el mundo conoce. Miren. Todo bien detallado. Hasta al revés. Ahí. Shelby Cobra. 427. De 1965. Esto todavía. Bueno, hay unas réplicas, eh. Pero todavía hay originales. Andan por ahí. Dando vueltas en los eventos. Nos hemos comprado también. Los de. Se me está viendo solo por acá. El del Z3. Aunque el nuestro. No tienen las mismas llantas. No tienen el mismo interior. Pero. El color es el mismo. Entonces, lo utilizamos para captar pisos. Y la verdad que está muy bien. Están preciosos estos coches. ¿Vale? Y tenemos aquí también el de. El de Abel. El de. El Ford. El que digo. El Toyota. Generación 6. ¿Vale? Pero esa es la versión GT. Me lo llevo también. Porque es. Son los. Sus antecesores de la. De la generación 7. Y la verdad que está todo bien. Y me llevo también. El. El que es. El. El kit. ¿Vale? Michael. Muy bonito. ¿Eh? Bueno. Dice que aquí hubo una concentración. Aquí en. En Alicante. En. En. En Benidor. Que estuvieron todos. Dos coches. ¿No? Miren. Aquí está el de. Cuando fue el Doc. Al año. Al lejano oeste. Aquí tenemos el. El. El de la primera película. El de la tercera. Sí. El de la primera. Porque el de la segunda. Lo tengo en la casa. Este es el de la segunda. Que tenía el gancho y todo. ¿Vale? Los tres coches. Bueno. Pues nos vamos. Y. Yo creo que más. No. No queda más por ver. O sea. Si se me queda alguno por ahí en el tintero. Pues vienen ustedes. Y se dan una vueltecita por aquí. Por el. Por la tienda. Que está desde los años 70 abierta. Pedro. Pues aquí amablemente. Les va a seguir mostrando. ¿Quieres saludarlos Pedro? Bueno. Bueno. Ahora los saludamos. Esto que nos indicas aquí. ¿Qué es? Bueno. Él es Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Ah bueno. Pues gusta en conocerte. Yo pensaba que había encerrado la tienda. Como dije al principio. Y con la sorpresa que estás abierto. Bueno. Pues cuéntanos un poquito así sobre la tienda. Sobre ti. Pues nada. Que llevamos muchos años. Y que. Y que. En internet no. No. No nos entendemos mucho. Pero aquí en el comercio sí. Pero tus usuarios. Somos demostradores. Pero. Para que vean. Él no hace eso. Pero nosotros como usuarios. Sí. Cada vez que compramos y todo. Lo vamos subiendo y lo vamos conectando con la tienda. Si no. No me hubiera enterado yo. Pero si tienes muchas fotos de los coches. Hay muchas fotos. Lo que pasa que las tienen conectadas. Con tu. Bueno. Las cosas modernas. ¿No? Que te etiquetan con tu tienda. Y todo. Todo apunta a esta dirección. Pero jurábamos. La mayoría de los estamos. Presidiendo esta tienda que estaba cerrada. ¿Vale? Bueno. ¿Y qué coches tienes aquí? Así como para. Que la gente. Para coleccionista. Hay de todo un poco. Hay para coleccionistas. Para. Incluso para niños jugar. Ajá. De todos los tamaños. Lo. Lo de este mundo. ¿Y tus proveedores de dónde son? Bueno. Hay de todos lados. Hay españoles. Hay portugueses. Ah. También de Portugal. De varios sitios. Sí. Donde está la cosa bonita. Y vamos tras ella. Ah. Muy bien. Y lo que más me gusta. Es el mundo de los camiones. Y. Y las furgonetas. Y. 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 Y los ritos de las antiguas. Pues aunque no lo creas Pedro. En mi pueblo. En Colombia. Todavía. Estas andan cargando café. Todavía. Con sus motores originales. No tienen carburador. Tienen otro sistema. Pero son. Son. Hombre. Contaminantes. Pero ya. ¿Qué más da? Si estás en la montaña. Son seis coches que hay ahí. Y. La verdad. Que estos todavía. Todavía están ahí. Eso sí. Cuando tienen algún. Se dan contra la piedra. Lo que sea. Todo. Menos la lata. Se tuerce. Porque esto es pesado. Y. Y la verdad. Que también. Por ejemplo. Los coches americanos. Con sus. Con sus. ¿Qué es? Pinturas de golf. Poco a poco. Se vuelven otra vez. A retomar. Y la gente vuelve a entender. Y las motos que están abajo. También son motos. Son artesanales. Son de las. De las primeras trialeras. Que empezaron a. A ser auténticas trialeras. Ah. Madre mía. Mira. Hasta el símbolo de onda. Lo tienen como antes. Miren. Guau. Qué bonito. Pues. Felicitaciones Pedro. Y. ¿Cuánto quieres durar más? ¿Unos diez años más aquí? Pues. Mientras tengamos. Ilusión. De seguir con esto. ¿Y tienes algún sucesor? ¿O todavía no? Sí. Habrá relevo generacional también. ¿Sí? ¿Sí? Ah. Bueno. Bueno. Pues sí. Sí. Porque es importante que alguien lo siga. Porque ese ralas es una pena. ¿Sabes? Además. Yo he pasado por aquí mil veces. Y nunca me había puesto detallado. Porque el. 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 El letrero es. Es grande. Pero. Puedes. Puedes confundirte con una tienda de toallas. Porque aquí hay muchas tiendas. Pasamos desapercibidos. Desapercibidos. Eso. Esa es la palabra exacta. Me la quito de la boca. Bueno. Pues nada. Vamos a. A pagar. Y nos vamos para la caja. Vale. Pues nada. Ahora vuelvo. Voy a despedirme de todos. Y visitar a Pedro. Visitar a Pedro. Aquí les dejo otra vez. La. La. El pantallazo de la. De la. De la. De la. De la tienda. Y. Eso sí. Necesito que me. Me dé el teléfono. Pedrito. Déjame el teléfono para que te llamen. También hay helicópteros. No los había visto. También hay helicópteros. Y. Y. Y barcos navales. Y de guerra. Y de todo. ¿A qué teléfono te pueden llamar? Aquí en la tienda. A ver. Aquí está. Ahí por acá. A ver. Aquí la pongo. La tarjetita. Ahí está. Bueno. Igual la pondré abajo. ¿No? En el vídeo. Porque ustedes ya me conocen. Ya tenemos. Muchos suscriptores. Es la avenida mediterráneo. Número 19. Envenidor. Teléfono. Es el. 965853674. El correo es. Info. Los caballos. Model Cars. Punto es. Vale. Y la página web también. Si quieren hacerte un pedido online. Tú se lo puedes dejar en correos. O sea. Le cobras el coche. Más el envío y se lo envías. Está en la página o lo indiquen. Ah. En la página está todo. Ah. Vale. Como en la página no me he metido. A ver cómo. Yo como vivo cerca. Pues soy un agraciado. Vengo aquí y los toco y me los llevo. Listo. Listo. Pues nada. Pues aquí tienen la tarjetita. Ahí la tienen. Ya le voy a hacer una foto para el Instagram. Y la tienen ahí. Y ya pueden llamar a Pedro. Ya saben los horarios. De lunes a sábado. De 8 a. De digo. De 10 a 2. Y de 5 a 8. Vale. Y ahora sí. Ya nos despedimos. Bueno. Hasta luego Pedro. Nos vemos. Voy acá. A despedirme afuera. Y vengo a pagar. Bueno. Chao cochecito. Nos vemos. Y que. Algún. Alguna persona que esté todavía por aquí. Mirando esto. Tendrá su nuevo dueño. Porque la verdad que. Son coches que. Que no se encuentran en cualquier tienda. Bueno. Ya no las hay tampoco. O sea que. Estamos. Estamos siempre buscando. Buscando. Donde haber. Donde podemos encontrar ese tipo de tiendas. Y nada. Pues aquí estamos con el coche de automóvilis. Que es como si se hubiera salido de ahí. De la tienda. Hacia acá. Y. Aquí lo tienen. El representante del mundo del motor. Donde con el coche. Pues iremos a conocer a Pedro. Y a muchos Pedro's más. Para poder. Encontrar todas estas. Bellezas. De tiendas. Donde pues el arte y la cultura. De este tipo de cosas. Pues nos mueven. A todos. Porque también entran mujeres. Ahí. No solamente entran hombres. También entran mujeres. Y niños. Que son los que más. Consumen este tipo de. De producto. Bueno. Bauhaus. Toyota. Monarchy. Vinci Galdi. Art Wheels. Art Cars. Gucci. Todas las empresas que utilizamos. Aquí están al servicio. De ustedes. Vale. Venir aquí a la avenida Mediterráneo. Y podemos pues. Visitarlo. A Pedrito. Pedrito. Juguetería a los caballos. Model Cars. Chao. Chao. Que tengan buen día. Si quieren llamar a nosotros. Es 697. 522. 160. Y les voy a dejar con un lindo y hermoso mensaje. Donde dice. Venidor. Te espera. Vale. Es el nuevo logo. Que también lo ponen en los coches. Para que la gente pues pueda venir. Y disfrutar de estas lindas tierras. Aunque ahora. Ya no estamos en verano. Hay otro tipo de turismo. Pero bueno. Podemos disfrutar. De todas estas cosas. Gracias. Nos vemos. A disfrutar de estos motores. Chao. Chao. Adiós.